hola a todos os vamos a enseñar cómo montar un riego por goteo este ya estaría montado pero lo explico es un grifo de media y la tubería es de 15 y esta es de 25 esto lo que hemos hecho es al comprar un grifo con dos salidas hemos puesto un enganchito de 25 que lo veis ahí que se puede comprar en cualquier tienda de jardinería y luego la tubería para poner allí otro grifo allá al final ahí hemos puesto otro grifo para lo que ahí va eso es opcional si queréis montar una tubería de riego en la parte del grifo la tubería suele ser de 15 que es esta si lo queréis poner con programador lo ponéis porque vienen ya los enganches aquí abajo viene ya la rosca puesta solamente y tú simplemente tienes que poner la tubería de 15 y si no directamente la pones en el grifo si no quieres programador porque la pongas tu manual el riego pero si no estás en casa pues le ponéis un programador que va a rosca va enroscado en el grifo y luego la tubería luego la tubería tiene dos dos hay dos formas de tubería mirar la tubería suele ser de 15 y tú por medio de unos agujeros que se hacen mira apunta aquí tú le puedes poner riego goteo tuberías de goteo para que vaya regando y también hay otra forma que ya te venden la tubería entera que es ya tiene los agujeros hechos para que cada x metros aquí se ve bien a ver cámara es un buen cámara ahí esto y esto que viene más o menos cada 40 centímetros aquí a ver apunta aquí que se ve a ver si se ve despacito vuelve la cámara despacito apunta más vale ahí entonces ya la tubería te la venden ya así para que si tú vas a poner muchas plantas juntas una hilera de plantas no tendrás que hacer no traje poner en este caso como es un árbol pues la tubería y la tubería no tiene agujeritos y yo le he puesto este aquí le he hecho un agujerito con una maquinita que vende con un destornillador luego tú le compras las estas de goteo y entonces sólo riega aquí lo demás está todo ciego no tiene agujeritos entonces hay dos formas de hacerlo o bien así con un agujerito que ya te la venden o bien tú la compras sin agujeritos y luego se los haces tú para donde te interese en este caso el árbol ahora venga usted para acá entonces aquí bajando verdad entonces aquí lo que hemos hecho es pues hemos seguido con la tubería hemos puesto fresas tomates y aquí lo que vamos a enseñar ahora es que la tubería está la vamos a meter simplemente vamos a añadir otra tubería aquí y la vamos a poner hasta allí entonces ahora os lo explico corta si quiere fijaros aquí como antes no teníamos nada sembrado vamos a alargar esta tubería hasta allí y hay muchos accesorios y sobre todo la tubería tiene que ser de 15 y 16 normalmente es de 15 entonces compráis esto o codos para si queréis hacer otra cosa o para si queréis añadir otro más que venden también test que se llama vamos a ver si las encuentro ahora mira test serían esto vale en este caso como es alargar la tubería pues ya está esto con las manos normalmente se puede hacer si no con un mechero si no se entra yo lo que hago es meterlo y a presión le damos un golpecito con el suelo para que entre más normalmente como este no tiene mucha presión no se suele ir vale yo tengo la tubería aquí puesta ahora voy a poner otra está grabando cámara si veis que no entra por lo con un mechero lo que vais un poquito lo apretáis bien fuerte ya os digo si no si veis que tal para que os ayude con un mechero se caliente y ya entra la útil entra guay pues ya está no tiene más rollo ahora lo vamos recolocando por aquí por aquí por aquí bastante nos interese para que nos riegue las zonas que nosotros queramos luego aquí le ponemos otro tapón que venden lo cortamos le ponemos un tapón ciego o lo doblamos y le ponemos una brinda que es como la tenía yo antes y ya estaría ya tendríamos el riego luego luego lo probamos para que veáis como se riega vale corta de la cámara si quieres